¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video del F1 2020. Hoy día no tenemos carretita, sino que tenemos este video de pretemporada, podríamos decir, viendo varios detalles que nos van a definir lo que se viene en la segunda temporada de nuestro CRT, de nuestro Conejo F1 Racing Team. Para la segunda temporada del modo carrera del F1 2020. Lo primero, como están viendo, es renovar a nuestro piloto. O sea, tuvimos la oportunidad de haber cambiado, pero la verdad, para al menos esta primera parte, para la primera parte de la segunda temporada, vamos a contar de nuevo con los servicios del compadrito Nick. La verdad, no hay mucho donde elegir esta primera parte. Probablemente, yo creo que se va a venir bueno si es que nos empieza a ir bien y empezamos a tener más recursos para poder traer a alguien con más experiencia al equipo para que nos ayude, sobre todo en el desarrollo. Como estábamos viendo, tuvimos un problema con el desarrollo. Tuvimos un problema con el desarrollo de algunas partes, sobre todo de esta parte de la aerodinámica, que precisamente es lo que va a cambiar en la segunda temporada. Hay un cambio de reglamento que va a afectar toda esta zona del desarrollo del auto y lamentablemente tuvimos una falla y tuvimos que rehacer un par de actualizaciones en el auto. Así es que, complicado por esa parte, aquí estamos viendo más o menos cómo quedó todas las áreas, diferentes departamentos que tenemos en nuestro equipo, con las últimas actualizaciones hasta Abu Dhabi. Está todo en nivel 1, todos los departamentos están en nivel 1, salvo marketing que lo hemos dejado un poquito de lado. Pero todo lo que es, sobre todo la parte de aerodinámica y de chasis, que es lo que más nos complicó durante el año. Así que vamos a terminar entonces la temporada. Aquí está el fin de la primera temporada. Y aquí están los resultados finales, el resumen, si se puede decir. Ya tenemos al equipo nivel 13 de experiencia. Y aquí está lo que ganamos al final, tanto por el lugar en constructores, que ganamos 5 millones de dólares, y por el premio, por haber, el premio del patrocinador oficial. Que nos ganamos el bono de 6 millones y algo, eran por haber cumplido nuestro objetivo, que para el patrocinador era terminar la temporada completa sin fallar ninguna carrera. Así que lo terminamos, bien. Tenemos el bono y tenemos más lucas para ir haciendo algunas modificaciones, algunas actualizaciones y unos upgrades en nuestro equipo. Ahora, para la segunda temporada, tenemos que volver a definir estas cosas que habíamos definido al principio del modo carrera. Lo primero es nuestro patrocinador principal. Ese era el que teníamos en un principio, pero lo vamos a cambiar porque, obviamente, vamos a ser un poquito más exigentes con lo que vamos a querer en la segunda temporada. Por lo tanto, vamos a buscar cuál sea un objetivo razonable, pero que tampoco sea algo que nos cueste mucho. Por ejemplo, hay algunos que te piden terminar dentro de los 5 primeros en el campeonato de constructores, o lograr un podio, o cosas así. O por ejemplo ese, lograr 100 puntos. Nosotros con Cuea tuvimos 11 en la primera temporada, así que probablemente ese tipo de patrocinio es un poco nada que ver. Pero por ejemplo este, de Distort, terminar octavo o mejor en el campeonato de constructores. De no haber sido por lo que nos pasó en Brasil, hubiéramos terminado octavo de más. Así que vamos a elegirlos a ellos como nuestro patrocinador oficial. Y en cuanto a motores, vamos a continuar con Renault porque aparte de que estamos más o menos bien en cuanto a motorización, si se dieron cuenta, es el segundo mejor motor después de Ferrari. Así es que, sí, yo creo que puede ser bueno mantenernos por ahora con Renault y después, si es que tenemos más plata, podríamos ir por un motor mejorcito. Ahora, vamos a mantenernos con las 22 carreras. Aquí nos da la opción de bajar a 16 o a 10 carreras. Nos vamos a mantener con las 22 porque hay un par de circuitos, obviamente, que necesitamos más trabajo. Idealmente, mientras más carreras tengamos, más experiencia vamos a tener. Y aquí la otra cosa importante. Vamos a cambiar para la segunda temporada tanto la Qualy como la distancia en carrera. Vamos a ir con las tres sesiones de Qualy para la segunda temporada y vamos a subir a 50% la distancia de carrera. No a 25 como estaba porque era en carrera muy corta. Así que nos vamos a ir ahora con esos cambios. Ah, y le subimos un puntito también al nivel de los IA. Así es que ahí hay un par de cositas adicionales que vamos a ir cambiando para nuestra segunda temporada. Vamos a jugar con más cantidad de vueltas. Probablemente, espero, que nos sirva para ir cambiando también para tener más opciones de estrategia. Porque actualmente tenemos una parada o una parada, nada más. O sea, a lo mejor con unas carreras más largas puede ser que podamos jugar un poco más con eso. A lo mejor en vez de ir a una parada vamos a dos porque la carrera es más larga y podemos hacer algo ahí. Así es que, viendo ahí otras cosas, esta parte de las asistencias, las ayudas, lo voy a dejar más o menos igual. Así que probablemente en un futuro va a ser otro objetivo. Bajar el control de tracción, por ejemplo, a sacarlo definitivamente. Así es que eso va a ser probablemente en un futuro lo que vamos a ir haciendo. Ahora, con la plata que nos llegó, con el término de la primera temporada, vamos a hacer varias actualizaciones en nuestro equipo, en nuestros departamentos. Estamos comprando algunos upgrades. Sobre todo la parte aerodinámica que es lo que más nos complicó durante la primera temporada y con el cambio de reglamento para la segunda temporada. Así es que vamos a ir haciendo algunos cambios por ahí. Compramos aquí también, algo de la unidad de motor, durabilidad. Podríamos comprar algo también acá. Pero aprovechando las luquitas que nos llegaron, que fueron hartas. Así es que ahí vamos a hacer algunos cambios y esperemos que eso nos ayude para ir subiendo un poquito de nivel nuestro CRT. Ahora, lo que se viene, es algo muy importante, es la presentación oficial de nuestro auto para la segunda temporada. Aquí está. Que lo conozca todo el mundo, el CRT-002 para ustedes. Ahí está, el CRT-002. Un cambio, un pequeño cambio en el diseño de nuestro auto. Unos pequeños cambios como para resaltar el avance que ha tenido nuestro CRT de una temporada a otra. Ahora, ya se aplicaron las actualizaciones, los upgrades que le hemos hecho a nuestros departamentos. Y donde más pusimos énfasis en los cambios fue en el departamento de aerodinámica. Porque con el cambio reglamentario y todo eso, se van a ver un par de cambios ahí. ¿Ven? Ya tenemos una estructura nueva, un edificio nuevo. Ahora tenemos un túnel de viento chiquitito, pero es más de lo que teníamos. Así es que espero que después en pista se puedan ver esos cambios. Igual aprovechamos de comprar un par de actualizaciones más. Pero creo que vamos por un buen camino. Vamos a comprar otra. Pero creo que vamos por un buen camino para ir subiendo en este modo carrera con el F1 2020. La segunda temporada. Que de hecho, va a comenzar pronto. Con el Gran Premio de Australia en Melbourne. Vamos a hacer las elecciones de neumáticos. Pero se viene pronto el Gran Premio de Australia. El primer Gran Premio de la segunda temporada del F1 2020. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao pescado.